Ya vamos con el tercer día mi gente, ya estamos aquí en Ixtapuas y Guatanejo, vamos con rumbo para Mochitlán, Guerrero. Hoy nos presentamos en Mochitlán, nos van a recibir la familia de los Montor, que es Ismael y Emanuel, los hermanos, baterista y el de las congas norteñas. Que nos van a recibir ahí, pues vamos a echar un bañito, vamos a echar un taquito, a recargar pilas, porque a las 4 de la tarde nos vamos a estar presentando por ahí en la explanada de Mochitlán. Que todos listos y preparados, nosotros vamos para allá, con rumbo para Guerrero, y pura banda coronación, ánimo. Y así suena la coronación, oiga. Puro Morelos Pobre mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mi sueño. Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón, ya no tienes dueño. Tú te podrás buscar, un nuevo corazón, al que para muy feliz lo deseo. Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón, ya no tienes dueño. Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón, ya no tienes dueño. Tú te podrás buscar, un nuevo corazón, al que para muy feliz lo deseo. Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón, ya no tienes dueño. Pobre mi corazón, y que se escuche como en el disco, muchachos. Pura banda coronación. Piensele, compadre. Y seguimos coronando. Y seguimos coronando. Ya no podré cantar, más con el corazón, te voy a llorar sin consuelo. Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón, ya no tienes dueño. Pobre mi corazón, que te podrás buscar, un nuevo corazón, que te haga muy feliz lo deseo. Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón, ya no tienes dueño. Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón, ya no tienes dueño. Tú ya no estás en mi sueño, pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón, ya no tienes dueño. Tú te podrás buscar, un nuevo corazón, que sea muy feliz lo deseo. Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón, ya no tienes dueño. Oh, 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 oh Tú ya no estás en mi sueño Pobre mi corazón Déjala de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Para muy feliz lo deseo Pobre mi corazón Déjala de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño ¡Qué canciones del medio! Ay, no mames Ay, no mames ¿Te ayudas, gordo? Te quedo en tu cara ¿Con ello? Te veo más morenito para ir Desayunos de campeones Hay que desayunar porque Ay, Dios mío Estamos bien crudos todos Unos amanecieron crudos Otros amanecieron pintados De la cara Y desde Morelos Pura banda coronación Elote con brejol y carne Prepáralo Que le ha enseñado Mira Es una manza Es mi prima Él también, ¿no? Ah, él Es la colorera, güey Pero es una promesa Estaba planteando que es una promesa A bailar a la bolita, güey A bailar a la bolita, güey A bailar a la bolita, güey Chela, a bailar A bailar A bailar A bailar a la bolita, güey A bailar a la bolita, güey A bailar a la bolita, güey Esa es para cargar Se llama elopozol La verdad, güey La verdad, son ciruelas Gordo, reglámonos, escuchar Un elopozole Es maíz con frijoles Carnita de puerco No, pero güey La verdad es que esto más se amarró No, pero güey La verdad es que esto más se amarró Ya no giraba Giraba la banda Pero presión ¡Dame más! ¡Oh, me quemaste! ¡Oh! Me cayó a mí, mira El móvil también era ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Yo creo que viene sumando el carro ¿Por qué? Porque no trae los vidros hacia arriba O las llantas vienen bajas Esa es arranque, lo mismo ¡Oh, qué mierda! ¡Ahí se empuza, hermano! ¡Déjole! ¡Esto lo tiró la tonta, güey! ¡No me dio! ¡No, no me dio! ¡Quítale el freno! ¡Oy, no! ¡Pachorras! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Jajaja! 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 Mira el trébol! ¿Cómo que el hermano está empujando el trébol? ¡Vira el trébol! ¡Solí, tira! ¡ expertas! ¡Se merece se merece un like! Un like, un like ¡Vamos! what are you? What are you doing? What mean? Shhh! Shut up! Ahí pasa la combi de Tenex De puzla Por eso Por eso Mira la masa Mira la masa Mira la masa Ay hijo de tu Madre No, es que pasó viejo Nunca me llame acá Nunca me llame acá Hola cabrón Hola cabrón Hola cabrón Corre Corre Hace para allá Súbete No se lleven así Vamos Acu Ya 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 llegaste hijo Se le gana Se le gana No hay radio Ya le trajimos trabajo Igual que Hugo Se amarró Se amarró el alternador No da vuelta Tiene que dar vuelta Tiene que dar vuelta Pero amarrado Está super caliente Y pues provocó que se quemara la banda Y pfff Se ve Estamos bien gracias Si queda no? Mira que chulo árbol Ya Ay 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 Agarramos una combi porque la camioneta se descompuso 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 La camioneta se descompuso